Todo lo que sea protección al usuario que está desamparado, que no tiene reglas de juego clara, bienvenido sea, porque ahora que se apliquen, porque actualmente lo hay, hay normativa que el Estado Municipal dice que ninguna persona sin mediar una concesión debe estar cobrando indebidamente en la calle. ¿Y por qué no se cumple eso? El representante de una de las cooperativas de naranjitas autorizadas por el municipio consideró positivo que se castigue a quienes cobran estacionamiento ilegalmente según establece el nuevo Código de Convivencia aprobado ayer. No obstante, Noel Quinteros destacó que las normas existen, pero la municipalidad no las hace cumplir. Si una persona está haciendo un cobro indebido en la calle, en un lugar no autorizado, eso no puede seguir existiendo. Usted tiene cooperativas organizadas que tienen que estar identificadas, que nosotros estamos con el monotributo social tratando de que la gente le llegue la cobertura médica jubilatoria, que bueno que pagamos el IVA, ingresos frutos, todo esto, digamos, ¿para qué es? Por otro lado, el cooperativista dijo que a la policía le va a ser imposible acudir a la llamada de un conductor que está siendo extorsionado por un naranjita trucho debido a la cantidad de delitos existentes. Si usted dice, voy con mi familia a estacionar al parque o a otro lugar, ¿sí? Y usted no tiene la señalización que dice que el Estado Municipal está ahí, que usted debe pagar 6 pesos la hora, como cobramos nosotros, que la fije el Consejo Deliberante, digamos, esas reglas de juego no están. ¿Por qué no están? Porque los funcionarios están permitiendo, son los que bajan las personas a las calles, los que autorizan a un montón de personas en las calles. Y por otro lado, quiero ser claro, si usted tiene un ejército de personas en la calle, los inspectores pasan todos los días por ahí, y los funcionarios también que tienen atribuciones para hacer cesar ese delito, y usted lo ve que pasan y miran para otro lado, algo está pasando, digamos. No ejerce en el poder de policía que les compre. No ejerce en el poder de policía. Y bueno, usted puede meter una norma que reprima ese delito. Ahora, la policía tiene delito para sedulce, como le decía recién, para llevarse en changuito, ¿no? Tiene un arco de delitos, algunos muy sofisticados. No pone las manos para eso, debería tener un ejército de policía en la calle para que controle los naranjitas. Pero, es parteesterol de policía en la calle ya no vemos. Loanito de policía es el otro lado, ¿no? Gracias por ver el video.